Vamos con la última box es como dicen hit or miss o sacas el hit o si no normalmente pierdes dinero son dos bloques tamaño así bastante más grandes que una trading car colección sacada por Upper Deck el año pasado y podían salir con equipación NBA porque Panini solo tiene la exclusiva en cuanto a trading cars claro, esto en sí no es una trading car porque son bloques de trozos de parquet de la pista de los Hornets donde se jugó partidos y tal del 2000 creo que era el 2000 a ver, lo tengo apuntado por aquí desde el 2005 hasta el 2013 o sea, en sí ya es una pieza de memorabilia luego han impreso las fotos de los jugadores hay versiones firmadas versiones con jersey versiones firmadas y con jersey versiones digamos que solo es base y bueno, hay una selección corta de jugadores pero la mayoría son buenos tipo Alan Iverson, Mourning, Wiggins Enferno Hardaway Drexler, Demarcus, Dennis Rodman Dirk Nowitzki, Elgin Baylor, George Gerbin Hakeem Olajuwon, Jamal Murray Jerry West, Julius Erving, Carl Anthony Towns Kevin Love, Kristaps Porzingis, Larry Bird Magic Johnson, Markel Fultz, Stephen Curry, Tom Maker que es Rookie, Vince Carter y Zach Lavin o sea, la mayoría son buenos nombres vienen dos piezas por box y lo top sería conseguir la de Ben Simmons que es Año Rookie y ediciones firmadas solo salen con Upper Deck porque tienen la licencia exclusiva como con Lebron también sería la clave sacar una de ellas y obviamente las de Jordan así que a ver a ver que nos sale ahí tenemos la box no ha abierto ninguna nunca así que va a molar a ver que tal ahí tenemos un sello y un sello abrimos por aquí y por aquí a ver esto como va esto se abre por aquí y aquí tenemos como dos boxes más pequeñas una por aquí perdonad que no se ve nada pero y otra por aquí ahí tenemos las dos la box bueno, si vienen aquí dentro no hay nada esto lo dejamos por aquí y vamos a ver luego también hay ediciones con el tag digamos la etiqueta y también logomans pero bueno, esto ya sería para flipar pues eso, vamos allá ya veis, aquí viene la cajita para poder guardarla bien porque si no a saber cómo envío yo esto no viene precintado ni nada y esto es imposible hacer con un decoy lo que hago siempre con los hits vamos a ver ahí lo tenemos viene acolchado esto ojito, eh bueno nada mal, eh Lebron James cuatro trozos de jersey ahí guapísimo y va para Cleveland Cavaliers qué guapo Cleveland Iker 02 enhorabuena te llevas esto no es un cartonazo esto es un parquetazo te llevas un parquetazo muy guapa vamos a sacarla de aquí con cuidado aquí viene con esto acolchado súper bien presentado y ahí lo veis NBA Relics Lebron James dice congratulations you have received a piece of NBA Game Used floor from Upper Deck Authenticated that includes Game Used Basketball Memorabilia this piece of Charlotte Bobcats authentic Game Used floor has been certified to Upper Deck as having been used during the 2005-2013 season lo que os comentaba antes The memorabilia has been certified to us as having been used in an official NBA Cleveland Cavaliers game by Lebron James pues ahí está muy chula muy muy guapa más ahí veis como las líneas por aquí por aquí del parquet por aquí por aquí está sensacional está muy muy guapo bueno pues enhorabuena Iker 02 buena pieza de coleccionismo que te llevas muy 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 chula ¿eh? la pondremos así la dejaremos aquí así y a ver la otra si sale firmada vamos a ver pues sigue firmada y por Hakim Olayugon ahí lo tenéis auto de Hakim Olayugon en Houston Rocket se la lleva Black Mamba enhorabuena la foto de Hakim en blanco y negro aquí tenemos el certificado con el sticker la sacamos y ahí tenemos el certificado aparte ahora lo miramos a ver y aquí dice esto pues lo mismo que antes aquí solo dice que la pieza de de parquet es de la equipa hay de la pista de los Bobcats del 2005 al 2013 hay un asterisco que luego nos lleva aquí que dice que el jugador ilustrado no jugó en esta pista obviamente porque Hakim ya no estaba hay una muesca aquí pero muy chula Hakim The Dream y ahora aquí veis el el número BAM 72 952 que tiene que concordar con la de aquí BAM 72 952 y aquí esto es el certificado de la firma de Hakim Olajogon Autographed NBA Supreme Hard Court NBA Black and White Autographed Peace y dice que está autografiado por Hakim Olajogon que fue presenciado por un representante de Upper Deck parte del proceso de cinco etapas de autentificación de Upper Deck Upper Deck Authenticated y we are proud bueno que tonterías y aquí ya pone The Richard P. McWilliam Family antes siempre ponía solo esto Richard P. McWilliam y ponía el presidente de Upper Deck pero murió hace unos años y ahora ponen su nombre no quiero cambiar el nombre pero ponen The Family pues esto tiene que ir acompañado siempre de la carta porque es el certificado aquí habla de Upper Deck y nada pues ahí tenemos bueno algo diferente muy chula es muy guapa ambas muy muy chulas la de Lebron también pasote ahí tenemos las dos por aquí pues ya lo tendríamos interesante abrir estas boxes algo distinto y también tener la oportunidad de sacar algo de Jordan con Bulls vale la pena y nada vamos con el recap así rapidito ahí tenemos todo de Prisms de colorines sexton han salido varias hemos sacado tres boxes bastante malas no teníamos rookies interesantes también Tryon sexton Lukita rookie del año Tryon Gilgius Alexander Bamba Mark Cannon destacar esta también Silver de Porter Junior luego tenemos inserts chulos Jalen Brown y Mark de la Studio estas dos a 25 y en cuanto a jerseys la de Kobe de André el patch guapísimo de Rose Whitehead y autos también poca cosa porque las boxes claro tenemos que compensar lo que estas son muy caras con las otras Wagner por aquí Abdul Javar Devin Booker Baldwin y Olinik y esto sería el recap el top 3 pondríamos bueno serían la de la de Rose a 25 en posición 2 Abdul Javar y Booker Rookie y estas dos yo pondría como top 1 porque son guapísimas muchas gracias a todos por participar y espero que hayáis disfrutado un montón hasta pronto